Donald Trump se presentó el miércoles ante la Asociación Nacional de Periodistas Negros en Chicago, donde insinuó falsamente que Kamala Harris había engañado a los votantes sobre su raza. Trump afirmó erróneamente que Harris, la primera mujer afrodescendiente y de ascendencia asiática en ocupar el cargo de vicepresidenta, solo había promocionado sus raíces indias en el pasado. No sabía que era afrodescendiente hasta hace unos años, cuando por casualidad se volvió afrodescendiente, declaró Trump cuestionando la identidad racial de Harris. Kamala Harris, hija de padre jamaiquino y madre india, ha sido una destacada defensora de los derechos afrodescendientes. Estudió en la Universidad Howard, una de las universidades históricamente afrodescendientes más importantes de Estados Unidos y fue miembro de la hermandad Alfa Kappa Alpha. Como senadora, formó parte de la bancada negra del Congreso, apoyando legislaciones clave para los derechos electorales y la reforma policial. Durante su intervención, Trump también se autoproclamó como el mejor presidente para los negros desde Abraham Lincoln, citando programas como las zonas de oportunidad para empresas negras y el apoyo a colegios y universidades históricamente negros. Sin embargo, sus comentarios incendiarios sobre la inmigración ilegal y sus críticas a Harris por la situación en la frontera fueron igualmente destacables. Kamala está permitiendo que esto suceda, dijo Trump, refiriéndose al aumento de inmigrantes. Michael Tyler, director de comunicaciones de la campaña de Harris, respondió a los atacantes de Trump calificándolos de hostiles y divisivos. Tyler afirmó que Trump había mostrado una hostilidad constante hacia las minorías a lo largo de su vida y carrera política. Donald Trump ya ha demostrado que no puede unir a los Estados Unidos, así que intenta dividirnos, añadió Tyler. Kamala Harris, por su parte, desestimó las afirmaciones de Trump como el mismo viejo espectáculo de división y falta de respeto. En un discurso ante la hermandad Sigma Gamma Rho en Houston, Harris enfatizó la importancia de la unidad y la verdad. Nuestras diferencias no nos dividen, son una fuente esencial de nuestra fortaleza, declaró Harris, subrayando la necesidad de un liderazgo que enfrente los hechos con honestidad y sin hostilidad.